Música En exclusiva, Escape Cultural estuvo en la obra teatral Mi Planta de Naranja Lima, que ya tuvo su primera temporada en 2021, teniendo una exitosa temporada. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No sabes buscar bien. Vamos a encontrarte un árbol. A ver... La puesta en escena Protagonizada por Gina Yangali André Portugal ¿Puedes hablar? ¿No me estás escuchando? ¿Pero por dónde hablas? Los árboles hablamos por todas partes Por las ramas, por las hojas, por las raíces ¿Quieres ver? Apóyate en mi tronco y vas a escuchar palpitar mi corazón Francisco Luna ¿Has ido a la casa nueva? No, ¿y tú? Siempre que puedo doy una cordillita hasta allá ¿Y eso para qué? Para ver a mi quito ¿Quién rayos es mi quito? Mi planta de naranja lima ¡Ah! Le pusiste un nombre bastante parecido a ella Eres el único poniéndole el nombre a las cosas ¿Qué tal estaba? Daniela Narváez Y Alejandro Villagón Es dirigida adjuntamente por Fito Valles Quien nos dio todos los detalles De esta segunda temporada ¿Y por qué no te quedaste en casa? Por lo que no vas a la escuela, ¿no? No, en casa nadie sabe que me lastimé Si se enteran, encima me pegan Para que aprendan a no lastimarme Vamos, voy a llevar No, gracias, señor ¿Pero por qué? En el colegio todo el mundo sabe lo que pasó en la sección Pero no puedes caminar Usted también camina raro Ya voy a olvidar lo que acabas de decir ¿Ya tuviste el carro alguna vez? La obra está dirigida por Els Vandel Quien hizo la adaptación Y me convoca para ser director adjunto de esta temporada Y para mí ha sido un regalo Ha sido una invitación muy bonita Y estoy contento Estoy contento de estar aquí Formar parte de este equipo Coméntame sobre mi planta de naranja lima ¿De qué trata? Bueno, es una novela Que habla un poco sobre el universo de Cece Que es un niño que vive en situaciones complicadas En un ambiente de mucha pobreza Pero con un corazón grande, grandioso Que encuentra en un amigo, Portuga Que además es una persona adulta Una relación muy particular Que nos regala un camino de amistad Un camino de ternura Y que creo que en estos tiempos lo necesitamos Es bonito encontrarnos con textos Con experiencias escénicas Que nos regalen eso ¿Y qué es lo que te motivó tanto a Els como a ti Para poner esta obra en la plaza? Bueno, como te digo Els Vinieron haciendo una temporada ya el año pasado Con mucha convocatoria de público Y a mí me motivó primero la novela La novela que todos hemos leído Por tareas del colegio Pero que claro, en ese momento No le prestamos mucha atención Y ya leyendo Y reencontrándonos con la historia años después Pues evidentemente entendemos Mucho más allá de lo que la misma novela nos regala Y entrar a este proceso Ya casi armado incluso Ha sido para mí interesante Porque la motivación Aparte de la novela Ha sido el elengo Y la manera en cómo se cuenta Esta historia en particular Que dicho sea de paso Es la primera vez que Mi planta en Naranja Lima Tiene una versión teatral Sí Y en la cabeza de Els La directora Y además La persona quien adaptó Para el teatro Tenía A los títeres como protagonistas Este es un dato interesante Que pongan títeres Es algo novedoso No es novedoso Porque se ha hecho En muchas partes del mundo Aquí Seguramente también Lo han hecho en otras partes Pero una obra como esta De manera tierna Llevado con los títeres Como protagonistas Creo que ha sido un gran acierto Porque además Es una novela Que tiene el interés Ya no solo de los niños Sino de los papás Entonces se convierte En una historia familiar Y es muy bonito Creo que es un logro también Que el espectador Este mirando en todo momento Al títere Cuando sabemos que hay personas Manipulando el personaje Es hermoso eso Es interesante Y los niños en todo momento Están siguiendo la historia Mirando al títere Eso es algo que A todos como artistas Nos motiva Que un trabajo colectivo Se cuente de esa manera Sí Ya estamos a mitad de temporada ¿Qué esperan de aquí en adelante? Bueno Estamos contentos porque Verano Todo es playa Que ahora el sol Nos está abrumando Nos ha sorprendido Y estamos sorprendidos Porque la gente Está viniendo Sábados y domingos A las 4 de la tarde Aquí en el Teatro de la Plaza Está dejando la playa de un lado La piscina de un lado Y nos están acompañando Y de verdad Estamos sorprendidos Porque la sala La tenemos llena Sí Llena por ahí Un par de butacas Libres Y las entradas Se siguen vendiendo Entonces esperamos Finalizar la temporada De la misma manera Y si es así De repente Encontrarnos con una tercera temporada No lo sabemos Vas a ver Casi Esperemos Esperemos Estamos muy contentos Con este compartir Porque hay algo Que me parece importante Recalcar La obra Para niños Divierte Por la ternura Que se genera En el escenario No por el chiste Que se ha planeado Para este momento No por el gag No es una obra De gags Es una obra tierna Y eso hace Que el espectador Suelte una cargajada De todas maneras Eso es bonito Yo me voy a vacilar Entonces ahora De todas maneras Se la vas a pasar bien El personaje principal De la historia Es Cece Interpretado Por la guapísima Gina Yangali Me encuentro Con mi bella amiga Gina Yangali Quien es en esta obra Cece Coméntame Gina ¿Qué significa para ti Interpretar en esta historia A Cece? Guau Es un retazo Para empezar A interpretar A alguien tan distinto A mí Creo que la única oportunidad En la que podría estar Interpretando a un niño De cinco años Es obviamente Un reto para mí Y poder hacerlo Con títeres Es otro mundo Es otra cosa La primera vez Que manipulo títeres En tamaño real Que tiene un tipo De manipulación específica He aprendido muchísimo En este tiempo Y obviamente Es un honor Para mí ¿Cómo es Cece? Cece Es atrevido Divertido Curioso Elocuente Muy travieso Pero bueno Sus travesuras También le enseñan muchísimo Es un niño Que quiere ser feliz En este mundo difícil ¿Y cómo te sientes De interpretar A Cece En esta historia? Contenta Feliz Me gusta mucho La historia De Cece Me gusta mucho Su ingenuidad Me gusta Me gusta Ver Ver cómo va creciendo Y aprendiendo En cada función ¿Cómo ves Las expectativas De la temporada? Altísimas No, obvio Yo Me encantaría Ver la sala Así de llena Como hemos estado Estas semanas Terminar la temporada Cerrándolo Por lo alto De hecho Esta es una Una reposición De dos temporadas Anteriores Que ya tuvimos El año pasado Así que Y bueno Sigue siendo un éxito Así que Espero que haya plantita Para rato Vas a ver Que así va a ser Tercera Cuarta Quince De pronto Por que haya Esta propuesta Teatral Se pone En escena Con títeres De tamaño humano Manipulación De objetos Teatro de sombras Y teatro físico Dando Francisco Luna Los detalles De la producción En la producción Hemos estado Todos Un proceso Muy bonito La obra Tiene un montón De materiales Reciclados Y con ellos Se han hecho Varios de los elementos Que usamos en la obra Como lo que podemos ver Atrás El auto Del Portuga Tenemos también Una silla Hermosa Gracias a Carvimsa Que nos ha Servido de aliados Para poder realizar Este montaje ¿Cómo te sientes ¿Cómo te sientes tú De ser parte De este gran proyecto Como lo es Mi planta De naranja lima Sabiendo que es Un clásico De la literatura Sí, bueno A mí me pasó Algo particular Yo en el colegio Cuando nos la obligaron A leer Yo no la leí En ese momento Pedí un resumen Aprobé bastante bien Y me vengo a encontrar De nuevo con la obra Cuando me llaman A este montaje Entonces lo primero Que hice fue Comprar el libro Y subsanar Ese momento terrible Y me enamoré De la obra Me pareció Una obra Muy intensa El niño pasa Por una serie De emociones Y situaciones Que desde ahora Como adulto Las vi de otra manera ¿No? Y pensé ¿Cómo me gustaría Viajar en el tiempo Para poderme Decir a mí Agarres No importa La nota Agarra Y lee ese libro Porque es parte De la literatura clásica Latinoamericana ¿No? Y creo que ese es Un poco El Si se puede decir ¿No? El éxito La acogida De la obra De que no solamente Vengan niños A disfrutar de ella Sino que los padres Muchos vienen Y se sientan allí Como que la obra También es para ellos ¿No? No que he traído a mi hijo Sino yo también Quiero volver a recordar Este momento ¿No? Eso es muy importante Y en esta gran historia Que también es para Niños y grandes ¿A qué interpretas tú? Bueno a mí me toca Interpretar al tío Edmundo Al doctor Y también a Antonio Que es uno de los hermanos De CC ¿No? ¿Qué personajes tienes? Para hacer el éxito esperado Una buena escenografía ¿Eso está bien? Bueno un buen elenco Sí definitivamente No sé He escuchado esto siempre De que es difícil Encontrar un elenco Que Cuando encuentras un elenco Que fluyen Que son un equipo Es una cosa maravillosa ¿No? Gracias a Dios Gracias a Dios Siempre he estado En elenco Donde se siente eso ¿No? Una familia Y un espacio Como este El de la plaza En el cual Están cuidando ¿No? Hay todo un equipo También trabajando contigo No somos solo Los artistas Haciendo la obra E intentando Que la gente venga Sino que Tenemos un equipo Que nos está rodeando Y ayudando A que nosotros Estemos concentrados En hacer nuestro trabajo Aquí en el escenario Y ellos Haciendo el trabajo El resto de los días ¿No? Que es un trabajo Bien intenso también Mi planta de naranja lima Es perfecta Para pasar Un momento familiar Muy ameno Disfrutando Un clásico De la literatura Contando André Portugal Lo que encontraremos En la temporada Mi estimado André ¿Cómo estás? Muy bien Coméntame ¿Qué es lo que vamos a encontrar En esta temporada De mi planta de naranja lima Según la temporada Bueno Van a encontrar Siempre en el teatro Todas las funciones Son distintas Van a encontrar Cosas nuevas Siempre nos renovamos Siempre nos sorprendemos No Obviamente Siguiendo las indicaciones Del director Pero Se van a llevar Mucha ternura Familia Mucho Mucha más conexión ¿No? Porque es una obra Que bueno Mucha gente la ha leído Es una obra muy tierna Muy dulce Y yo creo que Se van a llevar Y ahora más que nunca Porque cada día Vamos nosotros También mejorando Y vamos aprendiendo Más todavía Y nos vamos uniendo más Y eso que nosotros Aprendemos Mejoramos Y nos unimos Es lo que reflejamos Y le damos al público Y en esta historia ¿A quién interpretas tú? Yo soy Minguito Minguito Que es la planta De Naranja Lima Que en este caso Sí, 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 sí La Bueno La hacemos Como que La humanizamos Porque viene Desde la imaginación De Cece Cece crea Cece crea A este personaje Minguito Desde su imaginación Y habla con él Es como cuando hablamos En niños Con nuestros héroes O con nuestros amiguitos ¿No? Que hablamos Sí, ¿no? Y hablamos internamente O creamos A un personaje Es eso, ¿no? Minguito Es el personaje Que está con él Que Que es su amigo ¿No? Que Bueno Él le da la vida A la planta Minguito no existiría Sin la imaginación De Cece ¿No? Que es la planta De Naranja Lima O sea, digamos Que estoy hablando Con la planta De Naranja Lima Exactamente Con la mismísima La merísima Planta de Naranja Lima Y mi Míñito ¡A su madre! Esto no con la planta Muchachos Por favor Si existe Si existe La planta De Naranja Lima Existe Es lo que hay Es lo que hay Ahí está Ahí está Sí, sí, sí Por favor La traigo Claro, claro Aquí está Minguito Y ahí está Ahí está La planta De Naranja Lima Y Minguito Acá estamos los dos Que somos uno Los dos que somos uno Ahí está Eso Entonces se van a llevar Esta linda historia Y sí Es la imaginación Los niños tienen imaginación Y los adultos No podemos perderla Importante Con la planta en mano Si tuvieran que decirle algo A la gente de escape cultural Para que no se pierdan Esta gran obra ¿Qué sería? Bueno No se pueden perder Esta gran obra Porque es una obra Llena de amor Llena de verdad Se van a ir con el corazón Grande Y sobre todo Van a amar Mucho más A sus familias A sus hijos A sus seres queridos Porque de eso se trata De que la familia Se ame Y se junte mucho más La unión de la familia Claro Y ver de paso A la guapísima Lina Yangali Si por la casa hay flores Ya está Llena Ahí está Llena ¿Y yo? Vamos ese Busca el mundo Ahí hay más rájoles No seas tonto Busca No soy tonto Lo que pasa es que Ustedes son más grandes Y yo más pequeño Vamos Te ayudo ¿Quién es este? No, es feo ¿Y este otro? Gracias ¿Y aquel? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no más! Ramas Por las hojas Por las raíces ¿Quieres ver? Apóyate en mi tronco Y vas a escuchar palpitar mi corazón ¿Oíste? ¿Sí? ¿Pero todo el mundo sabe que hablas? No, solamente tú ¿De verdad? Puedo jurarlo Un hada me dijo que si un niño igual a ti Si era mi amigo Yo podría hablar y ser feliz ¿Y vas a esperar? ¿Qué cosa? Hasta que me mudes Falta más de una semana Hasta ese entonces ¿No te vas a olvidar de hablar? ¡Jamás! Bueno, para ti solamente ¿Tú crees que yo soy tan malo como todo el mundo dice? Malo, malo no Lo que pasa es que Tienes un dianteño en la sangre Ay, cuando llega la noche buena Quisiera tanto no tenerlo ¿Qué sabe el próximo año? ¿Y cómo te lo haces? Como yo ¿Y cómo haces? Pero nada Así nunca me decepciona Además eso de la Navidad Y de ser buena No es como todo el mundo dice ¿Y cómo es? A ver Supongamos que te has portado mal Y no vas a recibir nada por Navidad Gracias, pero yo Pero nuestro hermano Luis Ah, no Las de Luis ya son ángeles ¿Y Gloria? Ay, Gloria es bonitísima ¿Y yo? A ver, se acogen mis cosas Mere, eres bien bueno ¿Y mamá? Ay, mamá Es buenísimísima ¿Y papá? Ay, él lo sale De ahí lo bueno Con seguir siempre trabajo Minguito La neurogénia ha salido a comprar Me da tiempo de ir corriendo Cojar dos guayabas Y salir escapando Vamos, Minguito Acércame un poquito más La negra Eugenia no era para jugar, yo venía paso a paso sin respirar cuando su bozarrón salió de la ventana de la cocina. ¿Qué es eso, chico? Me lancé a la carrera, salté dentro de la zanja cuando de pronto... Casa nueva, vida nueva y esperanzas simples, simples esperanzas. Yo iba con Don Aristides en lo alto del carro, alegre como el día caliente, cuando el carro salió de nuestra calle empedrada y entró a la calle principal del pueblo. ¡Fue una maravilla! Ahora se deslizaba suavemente, pasó un automóvil de lujo a nuestro lado, el automóvil del portugués Manuel Baladares. Cuando llegamos frente a la casa, le entregué la llave a Don Aristides. Se me olvidó ser cortés y ofrecer mi ayuda con la descarga de nuestros trastos. Di un salto y me fui. ¡Minguito! Temporada va hasta el 19 de marzo de 2023. ¡Minguito! ¡Minguito! Ahora vamos a vivir uno siempre muy cerca del otro. ¡Sí! Amigos de Escape Cultural queremos invitarlos acá al Teatro La Plaza para ver mi planta de naranja lima. Sábados y amigas a las 4 de la tarde. La sala está repleta con sus entradas y acompáñanos porque estoy seguro que la vamos a pasar súper bien. Sigan esto canal porque traen lo mejor del Teatro Nacional. Escape Cultural Luis Alberto Corredor Efio ¡Minguito! 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 ¡Minguito!